¿Qué tal amigos? En este vídeo vamos a ver rápidamente cómo cambiar o instalar una cerradura. ¡Comenzamos! Vamos a cambiar esta cerradura cuyo resbalón o pestillo, este que va aquí, está mal y está metido. Tiene que salir hacia afuera con un resorte. Entonces, ves que incluso haciendo un poco de palanca o presión, pues está ahí atascado y tenemos que revisar la cerradura. La cerradura consta de los siguientes elementos. Aquí tenemos la manilla, picaporte o tirador, que ya está desmontada, ahora os explicaré cómo se quita. Tenemos aquí el bombín o bombillo, donde se introduce la llave para abrir. Y aquí tenemos la cerradura. Tenemos el resbalón o pestillo, que es el que deja cerrada la puerta cuando hacemos el clic, la cerramos. Esta es la maza, que en este caso tiene forma de gancho, y cuando nosotros giramos la llave, pues sale y ancla la puerta a la cerradura. El bombillo va anclado con este tornillo, que tenemos aquí, de estrella, ¿de acuerdo? Que ahora lo quitaremos. Este tornillo es el que ancla el bombillo. Y luego, este tornillo que tenemos aquí arriba y este, son los que anclan la cerradura a la puerta. Por lo tanto, para desmontarlo, muy fácil. Si tenéis este tipo de manilla, lo que tenéis que hacer es quitar aquí un embellecedor que sale hacia adelante o bien girándolo. Así. Vais a poder acceder a dos tornillos, uno aquí y otro aquí, que van anclados, en este caso, sobre la chapa. Quitando esos tornillos, extraemos la manilla o tirador o picaporte. Y aquí lo que tenemos es el cuadradillo. El cuadradillo es el elemento mecánico que transmite el giro de nuestra mano a la cerradura para abrirla. Esto ya lo dejamos quitado y ahora vamos a desmontar esta parte. Lo primero que vamos a quitar es el bombillo, el bombín. Entonces, para el bombín, para que el bombín salga, tiene una determinada posición que tenemos que conseguir con la llave. Un poquito girada y antes de intentar extraerlo, tenemos que quitar este tornillo que lo ancla. Entonces, para ir más rápido, con un talado atornillador. Ya está. Véis que es un tornillo bastante largo. Y ahora ya, tirando ligeramente de la llave, lo extraemos. Este es el bombín o bombillo, que ya lo tenemos desmontado. Y ahora, para extraer la cerradura, lo que nos queda, quitamos este y este. Y la extraemos. Si necesitáis cambiarla, tendréis que llevarla a una ferretería y que os den un modelo igual o similar. Aquí tenéis el fabricante. Bueno, estos dos tornillos, que son del tipo TORS, son los que anclan los mecanismos de la cerradura. ¿Veis? Aquí donde se inserta el cuadradillo. Aquí tenemos el resbalón, que como estoy viendo, está bastante dañado. Vamos a intentar a ver si podemos repararlo. Pero fijaos, hace contacto. O sea, lo podemos extraer, pero se queda aquí atascado. Bueno, luego intentaremos repararlo. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar una cerradura nueva que funcione correctamente para dejarla ya instalada y poder cerrar correctamente la puerta. Bueno, pues ya tengo aquí la nueva cerradura. Esta es la vieja, que veis que está aquí atrancada. La revisaremos por si la podemos reparar. Y aquí tenemos la nueva. La nueva, como veis, viene con todo el kit completo para la instalación. Este tipo de embellecedores. Esta parte que se instalaría en el lateral, veis que es una cerradura de gancho, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente comprobar las dimensiones. Lo mejor es que llevéis la vieja cerradura a vuestra ferretería y os den una exactamente igual. Ahí la podéis ver. La instalación es muy sencilla. Y para ello vamos a utilizar este bombín que viene incluido. No, vamos a utilizar el que ya teníamos con la misma llave, que funciona bien. Lo primero es presentamos la nueva cerradura para comprobar que entra perfectamente en el hueco. Daos cuenta de que el resbalón tiene que tener esta pendiente mirando hacia el marco de la puerta. Podéis hacerlo reversible, se puede hacer reversible simplemente presionándolo, extrayéndolo y girándolo. ¿De acuerdo? La mayoría de las cerraduras son reversibles. En este caso no nos hace falta, puesto que así queda bien instalada. Veis la pendiente para luego cerrarse frente al marco de la puerta. Bien, antes de colocar los tornillos de fijación, vamos a colocar el bombín. Ya sabéis que tenemos que instalarlo con la llave, ligeramente girada, para que esta parte no dé en el lateral. Y ahora ya lo instalamos. Os digo de no colocar los tornillos para tener cierta libertad para mover la cerradura y colocarla correctamente. Ahí la tenemos. Ahora fijamos el bombín con su tornillo. Buscamos la posición. Lo enroscamos un poco. Perfecto. Con eso será más que suficiente para que el bombín ya quede fijado. Y ahora ya fijamos la cerradura con los dos tornillos. Uno por aquí. Y el otro aquí. La cerradura ya está colocada. Y ahora lo último que nos queda es colocar la manilla o tirador. Entonces tenemos que introducir el cuadradillo dentro de la cerradura. Ahí. Y luego tenemos aquí los tornillos de fijación. Que son los mismos, son tornillos autoperforantes. Que son los mismos que he quitado antes. Entonces buscamos su posición. Y antes de atornillarlo fuertemente voy a colocar también el otro. Y luego ya los aprieto. Y ahora ya lo apretamos fuertemente. Perfecto. Giramos el embellecedor. Hasta que haga clic. Y ya tenemos la nueva cerradura instalada. ¿Veis el gancho? Por eso se llaman cerraduras de gancho. Pero funciona perfectamente. La llave también abre el pestillo, como veis. Bueno amigos, y esto ha sido todo. Como veis, tanto el desmontaje de la cerradura como el montaje son muy sencillos. Simplemente quitar unos tornillos. Como siempre, espero que os haya gustado. Os haya parecido interesante. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.